Y después del deporte salimos a dar un paseo por la provincia. Hoy nuestros pasos nos llevan hasta Chiclana de Segura. Está situada en la comarca del condado, dentro del Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas. Su territorio es principalmente forestal y también olivarero. Su castillo de origen árabe fue declarado Monumento Histórico en 1985. Junto a él destaca la iglesia parroquial de San Pedro, construida entre finales del siglo XVI y principios del XVII. Desde esta bella localidad les deseamos, como siempre, que sean felices. Monumento Histórico Monumento Histórico